que me causó también bastante ruido y me parece importante hacerlo por separado porque es increíble la facilidad con que el presidente de la república a nivel internacional miente al decir de las supuestas soluciones en torno a la inseguridad la inseguridad que hoy nos tiene pero de rodillas Mauricio ya que Chudice ojalá que se quede el lazo y reparta a todos sus amigos el país quedará en la miseria solo así pensarán bien en las próximas elecciones por dinero y cargos públicos no les importa el país de hecho hablábamos de eso con nuestro entrevistado del día en la mañana ojalá que la gente piense bien yo creo que sí yo creo que la gente no se va a equivocar en las próximas elecciones y lo mejor es que los nuevos mandatarios incluso los nuevos alcaldes tengan mayor empatía ojalá que sea así pero vea este señor que lo que más le falta es eso a nivel internacional dijo amigos que la decisión de que la gente tenga armas que a propósito es otro asunto ahí vago que el señor lazo dice libre porte viene el jefe del comando conjunto que eso no es así que van a haber más regulaciones un relajo completo no sabemos si lo están desautorizando si lazo reculó en el tema pero se atrevió a decir que la decisión de que la gente porte armas fue porque el pueblo se lo pidió usted puede creer que el pueblo le ha pedido al lazo que por favor los deje andar armados también hay el pedido ciudadano de que perdón ahí déjenme un ratito ahí gracias Andrés Oppenheimer por ejemplo o sea que le puedo decir ñaño no se puede hablar o no se puede desde el punto de vista de que no se conoce si esto no esto fue esto tiene que haber sido pautado porque no se comprende como no hubo una pizca de cuestionamiento al hecho del juicio y del malestar ciudadano al menos decir que si no quiere molestarlo no conoce la realidad por qué razón el país está tan incómodo y lo rechazó en la consulta popular el señor Oppenheimer lo mínimo que tenía que haberle preguntado al lazo es si dice que hizo tantas cosas buenas por qué perdió la consulta popular por qué si la consulta popular era el traje de lucha de lazo no la ganó perdónenme señor Oppenheimer pero usted se prestó para esta burda puesta en escena sigan por favor diciendo que las armas fue una petición del pueblo también el pedido ciudadano de que necesitan el porte de armas sobre todo en zonas rurales donde la policía no alcanza a llegar a tiempo frente a una emergencia y un agricultor o un ganadero que pase por los registros de control porque no es libre porte de armas ah caramba cambió regulado bueno pues puede tener una manera de defender a su familia defender a sus hijos y creo que yo comparto esa preocupación de ese sector de la ciudadanía pero debo insistir en esta palabra clave regulado es regulado bajo control del estado también oiga que que dios mío lindo crea lo que eso no dijo cuando hubo el desastre de la seguridad dijo decreto el libre porte de armas para todo el país y eran tres o cuatro requisitos una tontería no dijo eso señor presidente está nuevamente cambiando chévere porque realmente estábamos en contra de eso chévere pero sea honesto y diga la verdad y diga completo usted no dijo eso ahora nos viene a decir regulado y nos viene a decir petición ciudadana y que el pueblo señor siempre ha existido y la gente que es que es ganadera que es agricultora que maneja ese tipo de cosas tiene la opción del arma con una serie de requisitos siempre ha existido siempre ha habido eso lo que usted dijo la vez pasada fue libre porte para todo el mundo afortunadamente ha reculado obviamente tiene mucha vergüenza y no sabe como hacerlo pero aclarando el panorama porque hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas palabras de el poeta Ricardo Arjona la cara de Oppenheimer la cara de Oppenheimer y en la mente en el subtexto de Oppenheimer y que mierda pasa en eso y a mi que me importa en la mente de Oppenheimer habrá llegado el depósito que me dijeron este presidente para caerme estaba mal ah ya llegó el depósito tengo que hacer cara bonita lámpara 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 pero bueno por un lado bien porque definitivamente estábamos en contra de eso lo han regulado lo han reculado pero no se atreven ni siquiera a decirlo como debe ser